Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos del Stamford Bull Terrier. Raza originaria de Inglaterra, obtenida de la mezcla de Bulldog con Terriers de la época. Es una raza con más de 200 años de historia. En mayo de 1935 se fundó el primer club del Stamford Bull Terrier, en el que se fijó su nombre y estándar. El aspecto general de la raza ha cambiado considerablemente hasta la actualidad. Fueron perros creados con fines lúdicos para el ser humano. La raza fue creada a partir de cruces de los antiguos Bulldogs ingleses, que poco tiene que ver con el actual, con Terriers cazadores de limañas de la época para crear un perro llamado Bulldog Terrier, potente y tenaz, además de osado y rápido para las peleas de perros, tejones u osos. Según su estándar, en el que en el club son perros estables, tenaces, con mucho coraje, valientes, audaces, totalmente confiables y muy inteligentes. Es una de las pocas razas en las que su estándar, del que en el club indica expresamente que debe ser totalmente confiable con el humano y especialmente con los niños. Si son bien sociabilizados desde cachorros, el trato con otros animales no supone ningún problema. Debido a su gran fuerza y potencia, no es nada recomendable malcriar ni humanizar a estos perros como si fuera un perro faldero. El peso de los machos se espera entre 12,5 kilos y 19 kilogramos y las hembras de 10,8 kilogramos a 15,4 kilogramos. Su talla varía entre 35,5 y 40,6 centímetros al cruz, siempre en proporción al peso. Son perros de pelo corto, liso y tupido, de color rojo, leonado, blanco, negro o azul, o cada uno de estos colores acompañado de blanco. Algunas manchas atigrado, atigrado o atigrado con blanco, el color rojo con negro o el color hígado se consideran altamente indeseables. Deporte musculoso, atlético, troco compacto, con una línea superior recta, frente amplia, tórax profundo y descendido y costillas bien redondeadas. Musculoso y bien dibujado, cuello musculoso más bien corto, estrechándose en la parte superior, se ensancha de forma gradual hacia los hombros, boca con belfos estirados y bien dibujados. Mandíbulas fuertes, dientes grandes, con un perfecto, regular y completo cierre de tijera, es decir, los dientes superiores coinciden perfectamente con los inferiores y son perpendiculares a las mandíbulas. Orejas de rosa o semi erguidas, ni grandes ni pesadas. Las orejas grandes caídas o en punta están fuera del estándar. Ojos oscuros, aunque dependiendo del color del manto son admisibles un poco más claros, redondos, de tamaño medio y dispuestos para mirar en línea recta hacia adelante. Los bordes de los párpados son oscuros, cabeza corta, profunda, de cráneo ancho, músculos de la mejilla muy pronunciados, esto marcado, hocico corto, trufa siempre negra, cola de longitud media, implantada baja, que se afina hacia la punta y llevada bastante baja. Los problemas genéticos más comunes son cataratas bilaterales, demodex, paladar hendido, labio leporino, displasia de codo, displasia de cadera, luxación patelar, atrofia progresiva de retina. Últimamente también se están viendo bastantes casos de un trastorno de sistema nervioso. Y eso es todo amigos y amigas del canal, espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.